Hola, soy Wes, y tengo una historia inusual para compartir contigo sobre cómo estaba muerto de miedo, medio desnudo, mirando por el cañón de un rifle M16, con el corazón latiendo a toda velocidad, a momentos de apretar el gatillo, a casi dos segundos de que me mataran, hasta el momento en que recibí un golpe en la cabeza con una extraña carpeta azul que salvó la vida de Patricia Rohn, una mujer de 45 años, fuera de forma, que tuvo un repentino ataque al corazón provocado por síntomas que ni siquiera sabía que tenía. Ella bajó misteriosamente más de 19 kilos en cuatro semanas, sin ni una señal de problemas de salud, para salvar su propia vida. Sí, me escuchaste bien, 19 kilos en cuatro cortas semanas, pasando de esto a esto, sin cirugía, píldoras, ni entrenamientos matadores, ni nada por el estilo. Y quizá te sorprendas o te sientas impactado cuando descubras el método poco convencional que usó para derretir toda su grasa corporal indeseada y milagrosamente regenerar cada célula joven en su cuerpo, en un periodo tan corto. Patricia estuvo frustrada con su peso durante años, siguiendo los habituales consejos de los expertos en fitness, como aumentar el cardio y hacer más dieta, pero su logro se originó en una fuente insólita de una de las mejores universidades de Massachusetts, que cambiaría su vida para siempre. Un método tan efectivo y tan descabellado, que sería prohibido al instante si alguna vez apareciera en la TV convencional. En los próximos tres minutos descubrirás las mentiras y esquemas poco éticos con los que te engañas subliminalmente la industria de la salud de 40 mil millones de dólares, que no solo obstaculizan tus esfuerzos para bajar de peso, sino, lo que es peor, podrías tener las señales tempranas de cardiopatía o cáncer ahora mismo sin saberlo siquiera. Mentiras como por qué los alimentos salados, como los chips y papas fritas, no son los culpables del aumento de peso. Además, como algunas verduras que la mayoría de las personas cree que son saludables, provocan graves problemas de tiroides que le agregan grasa al área abdominal, aunque te mates en el gimnasio todos los días. Por no mencionar las razones nada intuitivas dadas por el Dr. Mercola, de que el cardio extremo como la maratón y hacer demasiado ejercicio, eventualmente provoca cicatrices en el corazón y acelera el proceso de envejecimiento. O la verdad científicamente comprobada de que las dietas bajas en grasa, sin azúcar, sin gluten y bajas en carbohidratos, aceleran la ganancia de peso debido a los aminoácidos que hacen engordar, ocultos en casi todos los alimentos que creemos que son sanos. Escuchar esto puede ser espeluznante, pero vas a descubrir los dos ácidos que se inyectan en la mayoría de los alimentos que nos han hecho creer que son saludables. Ambos alimentos llevan las mortales grasas trans directamente al torrente sanguíneo, destruyen el sistema metabólico del cuerpo y detienen la producción de hormonas tiroideas, sobre todo en las mujeres, lo que provoca un almacenamiento anormal de grasa específicamente en el abdomen y los muslos. Y te vas a poner furioso cuando pele la cebolla y te revele la verdad oculta de la mágica transformación corporal de Jennifer Hudson, la vocera de Weight Watchers. Y entiende esto, el cuerpo delgado que ves en los anuncios no vino de usar el sistema de puntos de Weight Watchers. Y en unos segundos sabrás la verdad indiscutible sobre cómo bajan de peso realmente las celebridades en un corto periodo, dentro de este video. Pero lo más inusual es que el logro milagroso de Patricia Rohn me fue revelado cuando me embarqué para servir a mi país en Irak, atrapado en un búnker con otros soldados a segundos casi de la muerte. Pero lo positivo es que si te quedas conmigo hasta el mero final de este corto video, que me veré obligado a bajar pronto por las demandas pendientes de las cadenas populares de gimnasios y las farmacéuticas, así que maneja con cuidado porque un clic accidental podría significar perderte información que podría salvar tu vida como hizo con la de Patricia. Te vamos a mostrar exactamente el sistema para derretir grasa, el sistema científicamente comprobado que derrite rápida y permanentemente cada parte de grasa de tu cuerpo, que catapulta drásticamente tu vitalidad, aumenta tu energía y apetito sexual a niveles óptimos, y que reduce significativamente tu riesgo de enfermedades metabólicas potencialmente mortales como la hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, y además revierte todos los efectos del envejecimiento en apenas unas pocas semanas a partir de ahora. Este método para derretir la grasa te brindará una transformación corporal total. No requiere suplementos, ni entrenamientos sudorosos, ni planes locos de dieta, ni productos para bajar de peso ineficaces y demasiado caros. Tampoco requiere rituales estimuladores para motivarte, y funciona para personas de cualquier edad, cualquier tipo de cuerpo y en cualquier estado de salud física, porque el método científico se basa en principios anatómicos y fisiológicos sensatos. Pero, antes de seguir adelante, tengo que advertirte algo. La industria de la pérdida de peso está llena de buitres chupasangre hambrientos de dinero. Los astutos intelectuales del marketing detrás de Atkins, Weight Watchers, y los infames bobos de cuerpo de playa, que han estado ganando secretamente miles de millones de dólares a costa de tu dolor y sufrimiento, mientras acumulan ganancias a tus espaldas, seduciéndote para que compres su siguiente producto con más mentiras y afirmaciones falsas. Pero lo que realmente me hace enojar es esto. Estas empresas son tan malvadas que incluso están tratando de colgarme de una soga, de destruir mi credibilidad con falsas acusaciones, y hasta me mandan cartas desagradables de suspensión de actividades, en un esfuerzo por hacerme callar el secreto de la pérdida de peso que voy a exponer en este video. Imagina sentir una sacudida de energía por la mañana como la que tenías a los 20 años, aunque ahora tengas 40, 50 o 60. Vas a ver cómo tu abdomen resistente que cuelga sobre el cinturón o estira tu vestido desaparece completamente. Pronto podrás verte y sentirte 10 veces más saludable que en los últimos 20 años, y vas a ver que todos los síntomas y causas de tus principales problemas de salud, como hipertiroidismo, colesterol alto, presión alta, dolor crónico de articulaciones, e incluso los signos tempranos de cáncer, se han desvanecido totalmente de tu cuerpo, de una manera tan increíble, tan inimaginable, que hasta el ateo más acérrimo mirará el cielo y dirá que hay un dios. Ahora, el secreto que voy a compartir contigo es tan simple, tan fácil, que incluso en los próximos días, los resultados que vas a ver en el espejo van a ser indescriptibles y tan sorprendentes que probablemente suene casi increíble cuando lo escuches. Probablemente te preguntarás cómo se te pasó algo como esto en primer lugar. Para ser honesto, al dejar mi trabajo y ponerme en peligro para apoyar a mi país al unirme a las Fuerzas Armadas, me sentí igual que cuando me contaron acerca del increíble avance científico de un ciclo quemagrasas enterrado en la anatomía humana que los occidentales, canadienses, australianos y países europeos fueron amenazados y forzados a guardar silencio acerca de él. Al principio pensé que se trataba de un montón de tonterías, un montón de afirmaciones falsas que ya había escuchado antes, pero se sentía irreal observar las rápidas transformaciones corporales de los valientes soldados que antes estaban fuera de forma, volando en un C-130 a casa, emocionados de mostrar a sus familias lo delgados y acondicionados que estaban. Al ver el cuerpo de Patricia cambiar físicamente delante de mis ojos y ver el escandaloso crecimiento semanal de mi campamento para bajar de peso, de miles de personas como tú y yo probándolo por sí mismas y obteniendo resultados increíbles, inauditos y transformadores, me convencí totalmente de que lo que voy a compartir contigo te dará el físico delgado y saludable y la confianza que siempre quisiste pero no tuviste o la que perdiste hace décadas. Pero lo más increíble es esto, reducirá cada toxina, radicales libres y metales pesados de tu cuerpo para liberar energía no usada que te hará sentir ligero y joven otra vez, por no mencionar que rejuvenecerá total y permanentemente cada célula mala de tu cuerpo, revirtiendo casi todos tus problemas, condiciones y enfermedades y disminuyendo genéticamente tu edad al menos 10 años. Eso es exactamente lo que sucedió con Cristal en Houston, Texas. Bajó más de 15 kilos y varios centímetros en un periodo muy corto. Se sorprendió en un vestidor de J.Crew cuando descubrió que había bajado de una talla 15 de vestido a talla 9 o hasta Charles de Houston, Texas, que bajó 20 kilos en 5 semanas y media y ahorró más de 200 dólares al mes porque no tuvo que comprar más medicinas para diabéticos en su farmacia. O Linda de Detroit, que usó este método simple que estás a punto de descubrir para bajar más de 15 kilos en su primer mes. O James de Rockford, Illinois, que bajó 10 kilos en menos de 4 semanas mientras estaba en un viaje de trabajo y no solo perdió la grasa corporal no deseada, sino que ahora también se ve y se siente mucho más joven. Esto es lo que dice Jennifer de Little Rock, Arkansas. Lo que compartiste en tu presentación fue increíble, sobre todo al final. Antes de ver tu video, mi médico me había dicho que tenía 13 kilos de más. Mi presión sanguínea estaba por las nubes. No creía que hubiera esperanza y pensé que todo había terminado, aunque dudaba al principio, después que explicaste la ciencia detrás de la técnica de una manera tan fácil de entender, pensé que podría probarlo. Esa fue la mejor decisión que tomé. Solo han pasado 33 días y ya bajé 13 kilos. Eso significa 3.5 kilos por semana. Y lo más increíble es que ya no se me considera médicamente diabética. No puedo creer lo poderoso que es esto. Gracias por compartirlo. Esas son algunas de las decenas de miles de historias de éxito que he recibido y en unos minutos te voy a revelar algunas más. Pero antes, es importante decirte cómo funciona y por qué no solo va a transformar tu cuerpo, sino también salvar tu vida. Como dije antes, me llamo Wes. Y sí, lo adivinaste. Soy un papá soltero y aquí estamos mi hija y yo en una foto que tomé hace una semana. A pesar de ser etiquetado como el entrenador de celebridades por mis compañeros y de que me codeo con los principales gurús de fitness de los infomerciales, como Shark Tank, Kevin Harrington, y transformo los cuerpos de hombres y mujeres en algunos de los campos de entrenamiento para bajar de peso más grandes del país, En retrospectiva, casi se siente irreal. Me da una sensación de humildad ser etiquetado como la mayor autoridad mundial de las transformaciones de cuerpos, con la reputación de atraer a los clientes más exigentes de otros entrenadores y transformar totalmente sus cuerpos en semanas. Pero no soy diferente de ti. Simplemente me topé con una fórmula inusual que cambió radicalmente a Patricia Rohn, una mujer de 45 años que estaba fuera de forma y cuya transformación, como puedes ver, es bastante increíble. Y te diré un secreto. No solo se vio y sintió físicamente mejor, sino que incluso usó este método exacto para salvar la vida de su hija de 9 años. Pero como la mayoría de nosotros, incluido yo, Patricia dudaba aún a pesar de que lucía físicamente increíble y tenía la energía de una persona de 25 años. Ella quería la prueba médica, científica, así que hasta llegó a hacerse un examen físico completo en la clínica Mayo, incluyendo estudios genéticos y análisis de laboratorio detallados. Todos los médicos concluyeron que a pesar de que tenía 40 años de edad, su cuerpo, desde el punto de vista biológico, tenía la composición del de una persona de 26 años. Eso es algo bastante notable, dicho por algunos de los médicos más respetados del mundo. Pero es aún más notable si piensas que hace pocos años Patricia era una mujer diabética, fuera de forma, que sufría de hipotiroidismo y se sentía cansada y aletargada todo el tiempo. Incluso las imágenes de resonancia magnética eran tan terribles que el médico le dijo que no era seguro que manejara hasta su casa. Y aunque Patricia quería estar mejor, se sentía demasiado lenta y cansada después del trabajo como para correr en la caminadora o hacer cualquier tipo de ejercicio en un gimnasio sudoroso y lleno de gérmenes. No se daba cuenta de que las cosas estaban tan mal. Todo sucedió de repente. Todavía recuerdo cómo se encogió mi corazón cuando Patricia me contó el horrible incidente que casi le costó la vida en junio de 2012. Patricia estaba entrenando para su primera maratón de 3 kilómetros, corriendo con su hija en el parque, pero pronto se dio cuenta de que su entrenamiento se estaba volviendo más difícil en vez de más fácil. A medida que se esforzaba, pensaba que simplemente no se estaba entrenando con suficiente intensidad y se exigió cada vez más. Cuando había corrido dos millas, sintió una sensación de ardor en el lado derecho de su estómago y un dolor en el pecho que la hizo caer sobre sus manos y rodillas, respirando con dificultad como si tuviera un ataque de asma. Y en vez de parar y darse palmaditas en la espalda por haber corrido dos millas, se levantó, todavía con dolores de estómago y pecho, y se esforzó para correr otra milla y ahí fue cuando todo salió mal. Patricia, que solo tenía 43 años en ese momento, no se dio cuenta de que eran señales de advertencia. Algo andaba muy mal con su corazón. Cuatro días más tarde, alrededor de la medianoche del sábado por la noche, sintió una sensación dolorosa en el pecho, tan dolorosa que le dificultaba respirar. Había comido comida tailandesa picante para cenar y pensó que solo era acidez. Tomó algunos antiácidos y se sentó un rato esperando que el dolor desapareciera. Pero la única cosa que tememos más estaba a punto de sucederle a Patricia. Cuando ambos brazos le empezaron a doler, tomó un analgésico. Sin embargo, unas horas más tarde, todavía tenía dolor y comenzó a buscar respuestas en línea. Muchos sitios sugerían acidez, pero uno describía sus síntomas como los de un infarto. Como si fuera una señal, inmediatamente sintió un sudor frío. En ese momento ya eran las 8 y supo que tenía que ir inmediatamente a la sala de emergencias. Incluso ella misma condujo a la sala de urgencias y le sugirió a su marido que se quedara en casa para llevar a su hija al campamento por si ella no regresaba a tiempo. Esa visita al médico le iba a cambiar la vida para siempre. El 6 de junio le dijeron que su IMC era superior a 40 y la prediagnosticaron con síntomas de la enfermedad cardíaca debido a su peso. Mil cosas pasaron por su mente en el momento en que su médico le dijo esas palabras devastadoras. Todo sonaba tan fuerte dentro de su cabeza que apenas podía oír sus propios pensamientos. Esa noche salió del consultorio del doctor sin poder creerlo. Esa noche no pudo pegar un ojo. Debe haber entrado a la habitación de su hija mil veces esa noche preguntándose si tendría la suerte de ver crecer a su princesa. Pero luego surgieron la frustración y la ansiedad. Seguía preguntándose ¿Podré ver crecer a mi hija? ¿Podré lograr las cosas que estoy tratando de lograr como terminar mi carrera y hacer despegar a mi empresa? Mientras observaba a su hija subir al autobús a la mañana siguiente con una sonrisa y diciéndole adiós se quedó parada en la puerta casi a punto de llorar pensando ¿Cuántas mañanas más llegaré a disfrutar de esta vista? Francamente fue una gran llamada de atención para Patricia. Sobre todo porque antes del incidente ella no sabía lo mal que estaba su salud en realidad. Seguro sabía que tenía que bajar unos cuantos kilos sin embargo con el tiempo su ropa se empezó a sentir cada vez más apretada mes tras mes año tras año y vergonzosamente también notó que su estómago y llantas eran cada vez más grandes y antes de acostarse apagaba las luces para que su esposo no viera el desagradable queso cottage en sus muslos y trasero. Pero como la mayoría de la gente pensaba que era una persona bastante sana y antes de los cotidianos dolores en el pecho probó toda clase de sistemas populares para bajar de peso dietas de moda como la baja en carbohidratos y la libre de gluten pero los sistemas como la solución de 21 días Atkins, Jenny Craig y Weight Watchers restringen tu dieta te hacen contar calorías y matarte de hambre realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto pero lamentablemente al final siempre se decepcionaba siempre se quejaba de tener hambre por la noche y lo que descubrió fue que estas dietas forzaban a su cuerpo a almacenar grasa su cuerpo estaba en modo de supervivencia su cuerpo se aferraba a las pocas calorías que estaba consumiendo y luego las convertía en grasa porque se privaba de carbohidratos que es como el cuerpo se reaprovisiona de combustible y produce energía y ella pensaba que esta probablemente era la razón por la cual a pesar de comer muchas verduras y hacer ejercicio todavía no podría bajar ni un kilo y sus músculos no tomaban forma porque carecía de las proteínas y nutrientes necesarios para hacerlos crecer ella sentía náuseas al pensar en todo el dinero que había desperdiciado en Weight Watchers, Paleo, South Beach y Cuerpo de Playa todos esos programas de dieta que habían disminuido su cuenta bancaria se quejaba conmigo de que las porciones de la solución de 21 días y Weight Watchers eran demasiado pequeñas siempre tenía hambre después de las 18 horas y no podía combatir las ansias de comer y para empeorar las cosas su médico descubrió que tenía un aumento importante en sus niveles de LDL el colesterol malo en su cuerpo su cuerpo estaba tan tóxico con grasa que sus niveles de triglicéridos estaban por encima de 300 lo que es crítico y podían causar la enfermedad cardíaca abrumada y deprimida una noche cayó en el piso de la cocina y se puso a llorar sin darse cuenta de que su hija la estaba viendo desde un rincón salió de atrás de la puerta y suavemente la abrazó y con su dulce e inocente voz le dijo a su mamá la cosa más inusual no llores mamá Jesús te va a mandar un milagro confundida abrazó a su hija y lloró en su hombro mientras ella suavemente le acariciaba la espalda sin embargo el momento fatídico llegaría al día siguiente sentada nerviosamente con las piernas cruzadas esperando impacientemente mientras los minutos pasaban con lentitud le dijo Patricia si no bajas al menos 15 kilos durante el mes próximo no estoy seguro de cuánto tiempo tu corazón podrá soportar el peso actual de tu cuerpo esperar tanto tiempo y descuidar tu salud durante tantos años ha provocado que tu presión arterial sea de 160 sobre 100 tu IMC está por encima de 30 y tus niveles de colesterol están por las nubes por todos esos años de comer alimentos equivocados y de hacer el tipo incorrecto de ejercicios la acumulación de grasa y colesterol es enorme tus arterias están en las primeras etapas de endurecimiento e incluso la muy costosa cirugía bariátrica sería demasiado riesgosa en este momento Patricia estaba totalmente devastada y se sentía aún más derrotada casi indefensa y pensaba no hay manera de que pueda bajar 15 kilos en los próximos 30 días cuando yo no pude bajar 10 kilos en los últimos 4 años ahora, no te estoy diciendo todo esto como una historia triste ni para que sientas pena por Patricia estoy compartiendo su historia contigo ya que todo sucede tan rápido a pesar de que ella realmente no pensaba que estaba tan mal simplemente creía que era porque estaba envejeciendo eso es lo terrible de envejecer esa bomba de tiempo dentro de ti y que empieza la cuenta regresiva a un ritmo cada vez más rápido se trate de cáncer, de enfermedad cardíaca accidente cerebrovascular o diabetes o lo que sea de repente, cualquier día podría ser el último día en los días que siguieron le aconsejaron poner sus asuntos en orden le dijeron que le explicara su condición a su familia y averiguara quién cuidaría a su hija si sucedía lo peor lo único que temía era encontrar las palabras para decirle a su hija de 9 años que quizás no viviría para verla cumplir 10 años para lo que faltaban pocas semanas pero su bebé, a quien amaba a muerte repitió esas palabras inusuales Jesús te va a mandar un milagro mamá a pesar de que Patricia no era una mujer extremadamente religiosa en el fondo, esperaba que fuera cierto y su historia hubiera terminado ahí si un inesperado evento peligroso que casi me borra de la faz de la tierra no le hubiera salvado la vida todavía recuerdo como si fuera ayer cuando dos aviones estrellaron súbitamente contra el World Trade Center en Nueva York y mi corazón se estremeció al ver gente inocente saltar de las torres gemelas para no ser vista nunca más por sus familias cinco años más tarde estaba en las trincheras uniformado, luchando por mi país en las peligrosas arenas de Iraq después de una semana de aterrizar estaba entrenando día y noche a las tropas en un esfuerzo para ponerlas en la mejor forma posible para que pudieran pasar la evaluación de aptitud física obligatoria unas semanas después sin embargo, me da vergüenza decir que estaba fracasando miserablemente como entrenador porque los soldados, hombres y mujeres de mediana edad con todo tipo de dolencias médicas no habían bajado ni un gramo de peso habíamos intentado beber más agua no consumir carbohidratos incluso hasta llegué a esconder el salero de la mesa sin embargo, la aguja de la báscula no se movía y sus cuerpos no estaban tomando forma pero entonces ocurrió algo increíble algo que nunca hubiera creído posible en mi tienda esa noche estaba un joven estudiante de medicina de Tailandia llamado Severino que recientemente había sido expulsado de la facultad de medicina de Harvard porque se negó a guardar silencio sobre un avance médico que había dirigido unos meses atrás mientras hacía sus rondas me dijo que me había visto en el entrenamiento esa tarde y podía sentir mi dolor y frustraciones se acercó a mi oído y susurró Wes, te puedo decir que estás entrenándolos desde el corazón pero lo que estás haciendo es al revés tus sesiones de entrenamiento son demasiado largas los carbohidratos que están comiendo tus soldados deben triplicarse y sus cuerpos van a seguir acumulando grasa y perdiendo energía si sigues escondiendo el salero de la mesa de la cena como puedes imaginar estaba confundido pero luego me explicó la ciencia y me alucinó me dijo que la razón por la que cualquier hombre o mujer no baja de peso a los 30, 40, 50 o 60 años es porque sus cuerpos están experimentando acidosis metabólica dije, ¿metabólica qué? me dijo que la acidosis metabólica se produce cuando los riñones no pueden deshacerse del ácido de los alimentos correctamente esto hace que tu cuerpo almacene grasa y ponga fuera de sincronización los ciclos de quema de grasa y no importa cuánto te esfuerces haciendo ejercicio hasta agotarte envolviéndote en plástico y tomando saunas calientes para sudar la grasa haciendo dietas restrictivas y tomando agua hasta que orinas de color claro nunca perderás ni un gramo de grasa y aunque antes de salir de Harvard y recibir un premio muy prestigioso por un exitoso avance médico que revierte la obesidad en adultos y niños de cualquier edad yo aún dudaba luego compartió un ejemplo práctico que pronto pondría patas arriba todo lo que había aprendido sobre nutrición en los últimos 10 años me dijo si dejas la basura en tu cocina durante días ¿qué va a pasar eventualmente? respondí empezar a apestar a deteriorarse y a pudrirse ahora ¿qué pasa si dejas la misma basura en tu cocina durante varios meses? bien el olor será tan horrible que creerías que hay un cadáver descomponiéndose en la cocina sin mencionar los gusanos que empezarían a aparecer exactamente dijo que este es el principal problema que existe internamente en el cuerpo de la mayoría de las personas innumerables estudios demuestran que esta es la razón principal por la que el 93.6% de las personas luchan con la pérdida de peso incluso después de hacer ejercicio durante horas y de seguir dietas restrictivas esta basura en términos científicos se llama ácido y los cuerpos que tienen ácido se aferran a la grasa para protegerse de esos ácidos que debilitan el sistema inmunológico alteran los procesos metabólicos y después de años de no abordar el problema principal vas a aumentar aún más de peso empezar a sentir dolores de pecho esporádicos y debido a la acumulación de grasa en las arterias tu corazón va a empezar a latir irregularmente o peor aún tus células se pueden transformar en carcinógenas y provocar problemas cardíacos incurables pero entiende esto los estudios más recientes muestran que la mayoría de la gente en las poblaciones grandes especialmente en las culturas occidentales tienen vidas estresantes y este estrés produce un ácido perjudicial llamado cortisol que es nuestra hormona de lucha o huida esta se produce en el cuerpo cuando estás abrumado tienes ataques de ansiedad estás lidiando con un divorcio deprimido por tu peso o preocupado por problemas de dinero pero se pone peor la mayoría de la gente no tiene energía está cansada y letárgica todo el tiempo y comemos los alimentos equivocados a las horas incorrectas del día eso pone fuera de control a nuestros ciclos naturales de quema de grasa y luego está el efecto yo-yo de la pérdida de peso pierdes peso pero aumentas mucho más rápido de nuevo sin saber por qué lamentablemente la investigación exitosa de Severino no estaba en manos del público masivo debido a las amenazas que había recibido de las farmacéuticas pero viendo el dolor de la derrota en los ojos de los soldados que estaban todos a punto de renunciar Severino inhaló profundamente me tomó firmemente del brazo derecho y dijo tengo la fórmula exacta que resolvería la epidemia de obesidad que lentamente está matando a hombres y mujeres en todo el mundo y después de haber sido expulsado de una de las mejores universidades en el país porque no mantengo mi boca cerrada todavía tengo mi vieja carpeta médica de Harvard que contiene las hierbas, minerales y pautas que hacen disminuir el 10% de la grasa corporal de cualquier hombre o mujer de 30 años en cuestión de pocas semanas y entiende esto después de la primera semana los poderosos efectos de las hierbas y minerales en un orden muy específico no solo van a eliminar la grasa los radicales libres, metales pesados y toxinas del cuerpo sino que también contienen una enzima poderosa que despierta la energía juvenil embellece las células de la piel de tu cuerpo y derrite la grasa de los principales puntos donde se acumula del abdomen y los muslos muy dentro de mí, quería creerle después de entrenar a tantas personas durante los últimos 7 años mi mayor desafío eran los hombres y mujeres mayores de 30 que sufren de obesidad, dolor articular, problemas de espalda, diabetes problemas de tiroides y otras enfermedades metabólicas realmente era una píldora grande para tragar así que la mañana siguiente Severino entró en mi tienda llevando una pequeña carpeta azul que contenía cerca de 21 páginas de descuidadas notas manuscritas y dijo que en esas páginas iba a encontrar todo lo necesario para rejuvenecer las células del cuerpo de cualquier persona regenerar sus ciclos quemagrasa y volver a poner en marcha su metabolismo para que funcionara igual que a los 20 años bromeando, lo llamó método tailandés sin drogas y me hizo jurar que lo seguiría después de que él se fuera si soy completamente honesto lo que él escribió ni siquiera era tan complicado pero yo no estaba familiarizado con algunos de los minerales naturales hierbas y fórmulas para bajar de peso que me había dado entonces, como un relámpago, me di cuenta recuerdo que Severino me había dicho que la mayoría de esas hierbas desconocidas y minerales las consumen diariamente en los países más indígenas y sanos del mundo como Tailandia, Japón y las Filipinas pero lo más increíble fue esto los últimos estudios demuestran que durante los últimos 10 años estos países tienen la tasa más baja de obesidad, cáncer y enfermedad cardíaca del mundo y no solo eso, también viven más tiempo y se ven más jóvenes entonces me cayó el 20 podía estar al borde de un gran avance que revolucionaría la industria de la salud revertiría la obesidad y ralentizaría el proceso de envejecimiento así que me sentí humilde y me pasé toda la noche leyendo cada página de la carpeta ansiando compartirla con los soldados me reuní con cada soldado privadamente el viernes por la noche con el plan exacto y las instrucciones que Severino me había dado para usar durante el fin de semana y Dios mío, no me esperaba ser bombardeado con tal emoción en un lunes por la mañana todos y cada uno de ellos pasaron por la puerta parloteando y alardeando sobre cuánto habían dormido el fin de semana y el aumento de energía que sentían en todo su cuerpo pero lo alucinante fue esto el 90% de los soldados perdió un promedio de 3 kilos durante el fin de semana sin ninguna actividad física y sin cambiar su dieta comenzó a ser cada vez más probable que Severino podía haberle atinado ya que todos estaban durmiendo toda la noche y despertándose con más energía y sintiendo un impulso de energía increíble a lo largo del día empezaron a sentirse cada vez más mentalmente concentrados incluso con todas esas dañinas píldoras para el colesterol alto y la hipertensión flotando dentro de sus cuerpos aunque el plan de Severino los obligó a comer más carbohidratos y agregar más sodio a sus alimentos algo totalmente diferente de lo que indicaba la industria de la salud realmente empezaron a perder peso a un ritmo acelerado dentro de la primera semana el promedio fue de medio kilo por día pero aún con esta pérdida de peso acelerada no se sentían cansados y eso no fue lo más sorprendente también tenían 10 veces más energía sentían más fuerza en sus músculos y se veían y sentían más sanos de lo que se habían sentido en años sin mencionar que hacían trampa el fin de semana comiendo pan, pasta, tartas caseras enviadas por sus esposas y madres y helado de vainilla y de fresa básicamente haciendo todas las cosas que crees que alguien que está tratando de perder peso debe evitar absolutamente y como te puedes imaginar el entrenador de la base estaba furioso porque yo estaba dándoles esos alimentos ese idiota hasta llegó a prohibirme salir de la base para evitar que consiguiera esos deliciosos y sabrosos postres que estaban en lista de severino así que tenía que conectarme secretamente a internet para pedir que me enviaran los alimentos que severino había prescrito cuando él no estaba a la vista y no vas a creer lo que sucedió después después de un mes el plan que severino me dio se hizo viral en la base estaba ayudando a más gente de la que podía manejar pero lo interesante fue esto cada soldado debía someterse a un examen físico completo y literalmente mi boca cayó al piso al ver a hombres y mujeres de cuarenta y tantos años con niveles de LDL a 70 lo que es casi perfecto incluso uno de los médicos militares se quedó tan atónito que no podía decir como el 95% de los soldados que vio ese día tenía una presión arterial de 110 sobre 80 este tipo de resultados se encuentran generalmente niños jóvenes recién casados y jóvenes de 20 años sin embargo con mis propios ojos vi a hombres y mujeres de cuarenta, cincuenta y sesenta años con un largo historial de obesidad problemas cardíacos problemas metabólicos y todos los signos y síntomas se fueron desvaneciendo luego las cosas empezaron realmente a volverse locas porque civiles y soldados llenaban mi sala todas las noches todos ansiosos por saber qué había en esta carpeta azul que estaba cambiando muchas vidas para mejor y después de haber estado confundido durante tantos años me cayó del cielo este avance milagroso sucedió algo trágico que iba a salvar la vida de Patricia después de darles una versión manuscrita del plan de Severino a casi 300 hombres y mujeres esa noche apoyé la cabeza en la almohada soñando con volver a los estados y compartir el plan de Severino con el mundo finalmente había encontrado el tesoro escondido para transformar completamente el cuerpo de cualquier persona y mostrar la prueba innegable que realmente se puede ralentizar el proceso de envejecimiento rejuvenecer cada célula de tu cuerpo perder todo el peso que deseas y abandonar las medicinas recetadas en unas cuantas semanas pero tarde en la noche escuché un sonido que me aterrorizó la base fue atacada salté de la cama casi sin ropa y corría al búnker más cercano buscando seguridad toda la base estaba a oscuras porque había hombres no identificados con máscaras verdes peinando la base con ametralladoras cargadas y lo único que oía era bala tras bala y los gritos de los soldados y civiles inocentes corriendo por sus vidas en lo único que podía pensar era en mi hijo y mi hija un pensamiento loco entró en mi cabeza los volvería a ver podría volver a tener una cita de padre e hija con mi princesa tendría la oportunidad de lanzarle una pelota de fútbol a mi hijo en el parque el sentimiento de incertidumbre de no saber si esa noche sería la última fue la peor sensación que sentí en mi vida después de ocho horas de estar sentado en un búnker mirando por el cañón de mi rifle m16 oyendo los gritos de las mujeres y los hombres que no sabían si volverían a ver a sus familias de repente escuchamos las mejores palabras jamás pronunciadas despejado fue una gran sensación de alivio casi como la sensación que sientes cuando tu corazón brinca al ver a tu hijo correr tras una pelota en una intersección con mucho tráfico pero lo salva en el último minuto un buen samaritano con la cabeza hacia el cielo agradeciendo silenciosamente a Dios por una segunda oportunidad prometí que mi misión sería hacer una contribución importante al mundo al mes siguiente salí de las fuerzas armadas y volé de regreso a los eeuu con la pequeña carpeta de 12 páginas manuscritas que iba a cambiar la vida de 104 mil 988 hombres y mujeres que luchaban con su peso y que transformaron completamente sus cuerpos y recuperaron la salud después de una semana de estar en casa algo ardía dentro de mí y honestamente estaba reflexionando sobre cómo podría presentar el método de severino al mundo pero algo extraño iba a suceder me encontré en un lugar muy extraño un lugar al que no había ido en años me encontré frente a una catedral enorme y ahí fue donde conocí a Patricia Ron una mujer de 45 años con sobrepeso que estaba perdiendo toda esperanza y a pesar de que estaba sentada sosteniéndose la cabeza entre las manos pude ver lágrimas corriendo por su rostro pálido indefenso así que decidí sentarme cerca de ella la saludé y le pregunté qué problema tenía susurrando para que su hija no la oyera me dijo que había recibido malas noticias de riesgo de vida acerca de su salud en el consultorio del médico y en ese mismo momento el milagro que la hija de Patricia seguía repitiendo aparecería mágicamente ante sus ojos con mi mano en mi barbilla me dije me pregunto si el plan de severino funcionará para Patricia como lo había hecho con tantos otros Patricia me dijo que tenía más de 40 años sobrepeso, diabetes tenía colesterol alto y estaba tomando toda clase de medicamentos para la presión arterial alta ella seguía culpándose preguntando por qué esperé tanto tiempo para hacer algo acerca de mi salud agarré mi pañuelo para limpiar las lágrimas de su rostro y después de compartir historia tras historia de pérdida de peso de hombres y mujeres que recuperaron su salud mejoraron su calidad de vida y transformaron su cuerpo en unas pocas semanas le pregunté si estaría dispuesta a probar el método tailandés de Severino me dijo sinceramente no sé cómo va a ayudarme una carpeta de 12 páginas pero en este momento estoy desesperada y le debo a mi hija aprovechar esta oportunidad esa noche le di el plan de Severino y le dije que lo siguiera paso a paso todos los días durante las siguientes cuatro semanas podrá sonar como una locura pero me llamó por teléfono casi todos los días gritando, casi rompiéndome los tímpanos diciéndome que había bajado otro kilo ese día y además sus ojos azules se encendieron como antorchas el día 7 porque pudo meter las dos manos dentro de sus jeans con espacio de sobra y el mismo médico que básicamente le había dicho que empezara a planear su funeral no lo pudo creer cuando vio que su cuerpo se veía más delgado su rostro era más pequeño su piel brillaba y hasta su abdomen se había reducido sus muslos eran más delgados y su trasero era suave como el de un bebé y ya no tenía que tomar ninguna pastilla para la presión ni el colesterol y en la última semana de seguir el plan de Severino descubrió que había bajado más de 18 kilos los familiares y amigos de Patricia quedaron asombrados por lo que le había sucedido la llamaron y le preguntaron cuál era su secreto si había algún tipo de medicamento experimental que estaba tomando o algún sistema de dieta desconocido muchos de ellos tenían sus propias condiciones de salud estaban asustados acerca de cosas como el colesterol alto diabetes e incluso el cáncer de próstata otros simplemente estaban luchando una batalla perdida con su peso habían estado engordando durante años sus estómagos y llantas crecían cada vez más todos los días la grasa del espalda y los senos de hombre eran cada vez más molestos y se sentían miserablemente viendo sus mismos cuerpos sin ningún cambio sintiéndose poco atractivos y fuera de forma pero sucedió algo aún más sorprendente cuando Patricia me llamó por teléfono emocionada me dijo que su hija volvía a casa llorando por ser objeto de burlas en la escuela debido a su peso y que el médico había dicho que estaba a pasos de convertirse en diabética por el resto de su vida pero su hija hizo algo fascinante algo que hacen todos los niños pequeños con sus padres empezó a imitar a la madre y a los primeros siete días de imitar a su mamá siguiendo exactamente el plan de severino no solo bajó seis kilos sino que todos los signos de la diabetes desaparecieron completamente esto me dio la confianza para compartirlo con mi campo para bajar de peso que en aquel momento era solamente de seis personas pero creció rápidamente en 14 días después de darles a todos una copia del plan de severino éramos más de 150 hombres y mujeres por noche todos estaban bajando de peso más rápido que nunca restaurando su salud y recuperando su juventud siendo activos otra vez como cuando tenían 20 años lo compartí con decenas de amigos y familiares y pronto sus amigos y los amigos de sus amigos todos empezaron a ver grandes cambios en su cuerpo con la ayuda de los medios sociales de pronto había miles de personas en todo el país haciendo exactamente lo mismo y las personas inundaban mi bandeja de entrada para compartir sus historias de éxito conmigo todos experimentaron una drástica reducción en la grasa corporal y un impulso increíble de energía resultados de laboratorio óptimos para todos sus signos vitales y perfecto estado de salud y a medida que recibía llamada tras llamada y cientos de mensajes de facebook tanto de gente que conocía como de extraños agradeciéndome por compartir el plan con ellos y por cambiar sus vidas me quedó claro que tenía una nueva misión en la vida difundir este nuevo avance y ponerlo en manos de las masas aún a riesgo de que las mayores cadenas de gimnasios y la industria de la salud me persiguieran para callarme en realidad no debería haber estado vivo aún recuerdo esa noche en irak viendo las balas volando sobre mi cabeza y a muchos de mis buenos amigos que resultaron heridos y unos pocos incluso lamentablemente perdieron la vida creo que eso fue una señal de arriba y tendría que ser un tipo muy egoísta si no compartiera este plan con otros para que recuperen su salud su vitalidad y su juventud durante las próximas semanas me acerqué a woman's health jenny craig e incluso tuve la suerte de obtener una respuesta del asistente de opera después de enviar 1235 correos electrónicos y de que me cerraran la puerta en la cara varias veces en un esfuerzo para difundir este método rápidamente tal vez porque era un pequeño pez en un estanque grande quién sabe así que la única solución viable era llevárselo directamente al público así que me puse los guantes y me puse a trabajar tomé la misma carpeta azul que se verino me había dado y la organizé totalmente y la convertí en un plan de bienestar y reductor de grasa fácil de seguir hice una lista de docenas de las más poderosas hierbas y minerales que debes agregar a tu dieta ya mismo si quieres perder grasa y borrar años de tu cuerpo regenerar radicalmente las células dañadas y revertir los efectos del envejecimiento para volver el reloj atrás 10 años en apenas unas pocas semanas y una lista que contiene todos los alimentos y verduras supuestamente saludables que secretamente están arruinando tu salud y manteniéndote gordo y también las recetas de batidos curativos que necesitas para enriquecer tu calidad de vida y liberar a tu cuerpo de toxinas perjudiciales metales pesados y radicales libres además agregue los pasos exactos para restaurar tus ciclos de alimentación para que tu metabolismo pase de primera a quinta marcha en las próximas 72 horas eso puede hacer enojar a los de weight watchers y jenny craig pero es esencial para tu salud a largo plazo pero por supuesto no pare ahí más allá de enumerar simplemente todos los nutrientes y alimentos sabrosos que necesitas también incluir la semana para bajar de peso más rápido que empieza hoy para poner tus ciclos quemagrasa a sobremarcha y bajar 2.5 kilos de grasa en la primera semana aún sin hacer un solo minuto de cardio y que paso a paso describe un programa específico que contiene las nuevas hierbas y minerales que debes consumir a primera hora de la mañana y en qué cantidades quieras bajar 15 kilos o más para revertir anatómicamente tu edad hasta 8 años en el primer mes todo se presenta de forma sencilla paso a paso es fácil de entender y severino te da toda la ciencia detrás de lo que estamos haciendo y también te damos una fórmula progresiva de seguimiento día a día para que puedas medir tu porcentaje de grasa frente al crecimiento muscular sin tener que pagar un solo centavo o pagar un copago en el consultorio médico para obtener los resultados así puedes asegurarte de que estás perdiendo grasa y ganando músculo rápidamente hemos llamado a esta guía el sistema reductor de grasa y entre las más de 104 mil 988 personas que lo han probado la pérdida de peso promedio en el primer mes es de unos 11 kilos gente como brandy en toledo ohio que bajó 15 kilos en el primer mes briana de charleston west virginia que perdió 10 kilos y tres tallas de vestido en cuatro semanas antes de su boda y nancy babson de yakima washington que bajó más de 26 kilos en dos meses es importante entender que esto no es sólo una solución rápida si vas a bajar de peso reparar las células dañadas y rejuvenecer tu cuerpo rápidamente pero el reductor de grasa también está diseñado para asegurar 100% que vas a mantener el peso para siempre eso es realmente lo que hace que el plan de severino sea tan único y especial no es un enfoque rápido a tu salud entendemos que cada uno tiene diferentes necesidades así que simplemente te damos las herramientas y conocimientos que necesitas para alcanzar tu nivel óptimo de salud te mostramos el porqué y el cómo y te permitimos abordar tu salud en la forma que funciona mejor para ti por eso también te damos las tablas de seguimiento así puedes monitorear tu propio metabolismo y salud interna por tu cuenta y hacer ajustes a tu dieta como te parezca no hay conteo de calorías dieta estricta ni otras reglas complicadas que tienes que seguir no tienes que matarte de hambre ni comprar comidas por correo y sin duda no hay un plan extremo de ejercicios porque como ya dijimos hacer demasiado ejercicio agota tu energía y priva a tu cuerpo de los nutrientes que necesita para sobrevivir sin embargo si sólo quieres eliminar la grasa abdominal y deshacerte de esas llantas también voy a incluir un vídeo de cuatro minutos fácil de seguir para eliminar la grasa abdominal junto con una fórmula poco conocida para desintoxicar el vientre que ya tienes en toda la cena que derretirá varios centímetros de tu cintura para que te veas bien en tu próxima reunión de boda aniversario secundaria o si tienes que bajar 25 kilos como rebeca y jim si es así ve a la página 33 del libro y encontrarás la manera de arreglar tus ciclos quemagrasa en las próximas 72 horas para hacer justamente eso e incluso si no te interesa bajar de peso pero sólo quieres más energía y sentirte más saludable ve a la página 64 y hace exactamente lo que dice para destruir los radicales libres y toxinas que proliferan en tu cuerpo absorbiendo tu energía y envejeciéndote y hasta poniéndote en riesgo de cáncer y enfermedades del corazón el reductor de grasa te dirá exactamente lo que necesitas hacer para que eso suceda así que con todo lo que dijimos antes está muy claro que no hay nada en el planeta como el reductor de grasa es un sistema completo con todas las herramientas que necesitas no sólo para bajar de peso rápidamente y recuperar tu físico pero para transformar totalmente tu salud aunque estés gravemente enfermo y llamando a la puerta de la muerte como estaba patricia por supuesto esto no quiere decir que no haya otras opciones pero piensa un segundo en ellas podría seguir probando todas las nuevas dietas de moda y programas en dvd que arruinan las articulaciones que aparecen en el mercado pero el simple hecho es este si estos sistemas funcionaran realmente si sus afirmaciones realmente fueran ciertas entonces porque el centro de control de enfermedades sigue reportando un 35% de aumento en la obesidad cada año y un conteo mayor de 3500 personas por día que siguen muriendo por enfermedades cardíacas y cáncer estas son nuestras madres y padres hermanos y hermanas tías y tíos que no sabían lo que tú sabes después de usar este sistema puedes probar entrenamientos como p 90 x y dañar tus articulaciones o matarte de hambre comiendo esas pequeñas porciones en esos envases coloridos ridículos como la de solución de 21 días o usar el sistema de puntos de weight watchers que pone a tu cuerpo en modo de supervivencia y por cierto empezará a acumular los pocos nutrientes que ingresan a tu cuerpo y los convertirá en grasa todavía me siento culpable por decirle a la gente durante tantos años que comieran más ensaladas y bebiera más agua hasta que me di cuenta de que al hacerlo los estaba privando de nutrientes esenciales destrozando su metabolismo haciéndolos comer de más en la noche y aumentar de peso más rápido podrías gastar 300 por mes en un entrenador certificado y un nutricionista que toman cursos de un día para obtener la certificación pero no tienen experiencia en la forma en la que el cuerpo digiere los alimentos cómo funcionan los ciclos quemagrasa y están desinformados acerca de los cambios metabólicos cuando tienes 30 40 o 50 años o puedes usar el reductor de grasa y conocer los mismos secretos de desintoxicación de entrenadores de las celebridades como a tom calvarez jillian michaels son t y tony horton que nunca te contarán sin embargo en los próximos tres minutos podrás usar estos poderosos secretos para ti luego hay píldoras perjudiciales para bajar de peso que envían debilitantes tóxicos directamente a tu cerebro para engañar a tu cuerpo diciéndole que no tienes hambre alguna vez te tomaste un segundo para leer los efectos secundarios o viste los anuncios musicales para bajar de peso que te dicen lo bien que te sentirás después de comprar su píldora pero déjame decirte lo que no oyes no escuchas acerca del riesgo y los efectos secundarios de estas pastillas como cáncer convulsiones epilepsia depresión nerviosismo estreñimiento mareos dolor de cabeza náuseas fatiga aumento de la presión arterial insomnio manchas aceitosas sólo por mencionar algunos pero por supuesto probablemente ya lo sepas es decir imagínate que vas al médico después de tomar las pastillas para bajar de peso esperando buenas noticias pero lamentablemente te dice que tu índice de masa corporal ha aumentado a 45 y la presión arterial y los niveles de colesterol están por las nubes y luego está el sistema reductor de grasa no está sujeto a ninguna regla estricta no te matas de hambre no tomas pastillas ni medicamentos y no entrenas como una rata de gimnasio simplemente sigues la sencilla fórmula biológica basada en principios nutricionales vuelves a incluir más alimentos que te gusten en tu dieta y vas a estar un día más cerca de los resultados inmediatos pero permanentes de óptima salud para las próximas décadas y teniendo en cuenta que mi sistema ya ha sido validado tanto por la comunidad científica los mejores médicos del mundo y más de 104 mil 988 personas como tú debe ser bastante claro que cuando lo lanzamos por primera vez al mercado pensamos cobrar 297 para obtener acceso que es considerablemente menos de lo que gastarías en un año de visitas al doctor medicinas seguro de salud o hasta tres sesiones con un entrenador una vez que obtengas acceso a este sistema fácil de seguir a las hierbas y nutrientes poco conocidos las poderosas fórmulas de batidos para desintoxicación y anti envejecimiento los alimentos saludables que debes evitar a toda costa la tabla de seguimiento de tu bienestar que son totalmente ajustables a tus necesidades específicas y no te olvides de la fórmula de cuatro minutos para eliminar la grasa abdominal rápidamente podrás disfrutar de una buena salud duradera bajarás todos los kilos que quieras revertirás los efectos del envejecimiento a nivel celular reducirás el riesgo de enfermedad al 90% o más en sólo pocos meses sin mencionar las cosas que no se pueden medir en dinero como la seguridad y comodidad de saber que estarás allí para ver las caritas adorables de tus hijos y nietos durante décadas imagínate disfrutando tus años dorados bien merecidos las increíbles vacaciones disfrutando de la naturaleza disfrutando todas tus aficiones y mientras haces todo eso viéndote y sintiéndote más joven que nunca de hecho la gente pensará que estás mintiendo cuando les digas tu edad todo porque ahora sabes la verdad y lo mismo ocurrirá con los que amas como tus hijos y nietos que dependen de ti sí creo que 297 dólares es una ganga y muchos me mandaron correos diciendo que deberíamos cobrar más pero sabes no se trata de dinero el reductor de grasa que me dio severino salvó mi carrera de entrenador y la vida de patricia ron en retrospectiva yo no debería estar aquí ahora pero alguien allá arriba decidió mantenerme aquí para que pudiera compartir este sistema contigo qué clase de hombre sería si tratara de enriquecerme de esta segunda oportunidad en la vida cómo podría mirarme en el espejo no podría razón por la cual no vas a tener que pagar ni cerca de 297 para tener en tus manos el sistema reductor de grasa hoy de hecho ni siquiera tendrás que pagar 197 ni 97 dólares que es menos del costo de las sesiones de entrenamiento personal o un p90 x o un paquete de cuerpo de playa en cambio cuando le digas que sí al reductor de grasa hoy vas a hacer el compromiso de salvar tu propia vida y recuperar el físico y la vitalidad de los 10 20 30 o 40 años simplemente te pediremos que ayudes a cubrir mi mantenimiento de mi sitio web y el costo de distribución invirtiendo apenas 49 95 en su salud y bienestar a largo plazo ahora estoy seguro que estás de acuerdo en que esta oferta es de innegable valor y probablemente estés listo para empezar ya mismo sin embargo antes que eso como un especial agradecimiento por ver esta presentación por tiempo limitado voy a ofrecerte algo mejor hoy no vas a pagar el precio con enorme descuento de 49 95 a través de esta presentación especial en vídeo vas a obtener acceso inmediato a todo por una única inversión segura de sólo 37 dólares si quieres tomar esa decisión hoy y recibir un sistema simple fácil de seguir en el que los médicos confían respaldados científicamente para bajar rápidamente de peso y volver atrás el reloj actúa ahora haciendo clic en el botón añadir al carrito a continuación después de ese botón te llevaremos a nuestra página de pago seguro que tiene este aspecto una vez que hayas ingresado tu confirmación tendrás acceso instantáneo a todo el programa reductor de grasa allí podrás ver todas las recetas de batidos de desintoxicación y anti envejecimiento las hierbas y minerales poco conocidos el plan de comidas deliciosas fácil de seguir las frutas y verduras saludables que debes evitar si tienes un problema de tiroides la sección de los ciclos quemagrasa para restablecer tu metabolismo en las próximas 72 horas además de una lista de postres dulces y sabrosos aperitivos que puedes agregar a tu dieta y que la mayoría de las dietas prohíben y también agregaré el súper alimento que impulsará tu vida sexual y resistencia como si tuvieras 20 años a partir de esta noche y todo desde tu computadora tableta o teléfono inteligente sin esperar semanas para que te llegue la información por correo puedes descargar todos los materiales o incluso imprimir tantas copias como quieras y comenzar el programa en dos minutos a partir de ahora la solución total y permanente para tu salud y bienestar está a sólo 20 segundos de distancia y todo lo que hace falta es un clic en un botón así que adelante actúa ahora si todavía tienes dudas y te preguntas si esto funcionará para ti hay otra cosa que debo decirte tu pequeña inversión de hoy está cubierta por una garantía de 60 días de reembolso del 100% de tu dinero me doy cuenta de que decirte que debes comer más alimentos que te gustan comer más carbohidratos agregar más condimentos a tus comidas y reducir tus entrenamientos a horarios de un solo dígito te debe parecer una locura y aunque tengo miles de historias de personas que luchaban con su azúcar en la sangre enfermedad cardíaca e incluso con diabetes que repentinamente vieron cómo se restablecían sus signos vitales y sus enfermedades desaparecieron por completo a menudo apenas en un mes es posible que todavía necesites un pequeño empujón en la dirección correcta sé que ésta puede ser la decisión más importante que tomes en tu vida y no podría vivir conmigo mismo si no hiciera todo lo posible para que esto llegue hoy a tus manos por eso lo único que te pido es que le digas tal vez al reductor de grasa ahora haciendo clic en el botón agregar al carrito que ves debajo de este vídeo así obtienes tu acceso instantáneo a la guía las recetas rejuvenecedoras y transformadoras de batidos el plan rápido de una semana para bajar de peso las herramientas para restablecer los ciclos quemagrasas la lista de docenas de minerales y hierbas para revertir inmediatamente la acidificación en el cuerpo la fórmula de cuatro minutos para reducir la grasa del abdomen que verduras y frutas debes evitar y descubrir las que debes agregar para disminuir la grasa para siempre descubre cuándo y qué tienes que comer para impulsarte rápidamente la transformación que deseas mira tómate dos meses completos para probar esto por ti mismo y si por alguna razón no estás satisfecho o ves que la báscula va en la dirección equivocada y tu salud no se recupera rápidamente sólo manda un correo electrónico a la dirección que te damos en la página de descarga instantánea e inmediatamente te devolveremos el 100% del dinero invertido sin hacer preguntas si escuchaste bien dije que te devolveré el 100% de tu dinero este es el nivel de confianza que tengo en el sistema y lo único que pido es que lo pruebes honestamente durante 60 días estoy tomando todo el riesgo aquí y tú estás obteniendo todos los beneficios y eso está bien se trata de recuperar tu vida y si en la extremadamente baja posibilidad que no esté satisfecho no quiero ni un solo centavo tuyo la elección debe ser fácil pero no puedo garantizar cuánto tiempo permanecerá en línea este sitio empieza ahora haciendo clic en el botón agregar el carrito a continuación todos los días desde que presenté públicamente el reductor de grasa me enfrento a una presión imponente de todo el mundo de las farmacéuticas la food drug administration las cadenas de sistemas para la pérdida de peso y la industria de suplementos me están amenazando con demandarme amenazan con derribar mi sitio lo que significa que si estás listo para dejar de hacer dieta matarte de hambre dejar de desperdiciar tu vida en el gimnasio dejar de ser esclavo de tus medicamentos tienes que actuar ahora haciendo clic en el botón agregar al carrito que ves debajo de esta pantalla esta presentación está a punto de terminar quedan sólo unos pocos segundos para tomar esta decisión 100% libre de riesgo y en última instancia decidir si quieres tener décadas de salud perfecta esto es algo que tú tienes que decidir puedes dejar que este vídeo termine y alejarte sin probar el reductor de grasa está bien y sin duda es tu derecho pero si tomas esa decisión que va a cambiar vas a intentar otro programa de entrenamiento u otra dieta inútil que no funciona vas a seguir agotando te malgastando el dinero en el gimnasio sin los resultados que deseas despertarte sintiéndote cansado lento con dolores en el cuerpo por las mañanas y lidiando con esa migraña que no te puedes quitar cómo perderías el peso que necesitas cómo repararían las células dañadas de tu cuerpo cómo podrías permanecer inmune al cáncer la diabetes y otras enfermedades potencialmente mortales puedes decidir no hacer nada y dejar que tu salud siga siendo una bomba de tiempo que puede explotar en tu cara en cualquier segundo como le pasó a patricia que casi pierde su hija por un problema de salud que ni siquiera sabía que tenía ninguna de estas opciones es buena y lo sabes por eso tienes que hacer clic en el botón de abajo agregar al carrito y probar el reductor de grasa ya mismo 100% libre de riesgo obtener las guías paso a paso las listas de alimentos los batidos las hierbas y minerales la fórmula de cuatro minutos para quemar la grasa abdominal todo y ver lo fácil que es quemar la grasa que se ha estado acumulando en tu cuerpo durante años convertir a tu metabolismo en una máquina quemagrasa las 24 horas mantener la salud a nivel celular para combatir la enfermedad eliminar las toxinas que están pegadas a las arterias así puedes verte y sentirte décadas más joven en cuestión de semanas la elección es tuya por una larga vida saludable y hermosa soy west virgin todavía estás aquí eso está bien sé que hemos cubierto un montón de cosas en esta presentación y puede ser que todavía tengas algunas preguntas sobre lo que acabas de ver para facilitarte las cosas me tomaré unos segundos ahora para responder algunas de las preguntas más comunes que la gente me hace sobre el reductor de grasa pregunta porque sigo volviendo a mi antiguo estado fuera de forma respuesta entrenas durante unos meses te pones en forma y luego vuelves a los viejos hábitos porque no estabas condicionado mentalmente sólo físicamente la aptitud física es solamente mitad de la batalla el fitness es 80 por ciento mental los gimnasios y entrenadores personales le dan a la gente una curita temporal pero nunca abordan el problema real el sistema reductor de grasa incluye estrategias secretas de mentalidad para facilitar mucho más el proceso pregunta qué resultados puede esperar en la primera semana respuesta cada día te darás cuenta de los sencillos que son mis métodos y como los super minerales y nutrientes quemagrasas van a acelerar el proceso de quemagrasa incluso mientras descansas en la noche no todo el mundo es igual pero después de la primera semana con el reductor de grasa la mayoría de la gente experimenta una o más de las siguientes cosas más energía dos kilos menos alivio del dolor de articulaciones motivación felicidad y un cambio positivo en sus estados fisiológicos pregunta cómo pueden beneficiarme unos simples minerales nutrientes batidos y comer más carbohidratos bueno como mencioné durante la presentación que acabas de ver una gran cantidad de alimentos que la mayoría de las personas creen que son sanos pueden ralentizar tu metabolismo porque carecen de la cantidad de nutrientes y enzimas para eliminar grasa y toxinas pregunta qué pasa después de hacer clic en agregar al carrito respuesta después de hacer clic en agregar al carrito el botón que está justo debajo de este vídeo te llevaremos a la página de pago seguro solo ingresa tu información y luego se te dará acceso instantáneo a todo el programa reductor de grasa puedes ver todos los materiales la lista y las guías directamente en tu computadora tableta o teléfono inteligente también podrás descargar todo e imprimir tantas copias como quieras pregunta háblame otra vez sobre la garantía respuesta seguro puesto que este programa salvó la vida de patricia ron y realmente creo que puede darte décadas de vivir sano quiero facilitar las cosas lo más posible para que todos puedan tenerlo en sus manos y eso significa eliminar todo el riesgo para que sea una decisión obvia para ti una vez que hayas hecho clic en el botón agregar al carrito obtendrás 60 días completos para probar el programa y si no estás satisfecho por cualquier razón simplemente me envías un correo electrónico y te reembolsaré el 100 por ciento de tu inversión sin hacer preguntas pregunta cuánto tiempo estará disponible este programa respuesta es difícil decirlo obviamente severino y yo queremos mantener esta presentación en línea lo más posible y queremos ayudar a tantas personas como sea posible pero hay un montón de intereses poderosos sin embargo que están muy decididos a hacernos callar si nos llega una demanda de uno de los conglomerados de dieta o incluso de las farmacéuticas es posible que tengamos que cerrar esta página web en otras palabras si estás listo para cambiar tu vida tienes que actuar ahora mismo pregunta está bien estoy dispuesto a cambiar mi vida cuál es el próximo paso respuesta solo haz clic en el botón agregar al carrito abajo obtén todo el programa y estarás protegido por una garantía de 60 días de devolución del 100% de tu dinero no tienes absolutamente nada que perder pero si toda tu vida para recuperar esa oportunidad tiene quebands que no tienes una caraca y también tienes alguna principio sin完璧 mald madera yo